Y estamos trabajando en eso con gran apoyo por parte de los trabajadores frutihortícolas, o sea los pequeños productores también, y bueno, con la gente que sabe del tema, con todo el apoyo del Consejo Deliberante, y de una vez creo que la comunidad organizada va a poder contar con su mercado concentrado. Ojalá por este año, estamos avanzando y estamos tratando de hacer reuniones que no sean vanas y que realmente saquemos de cada reunión lo que corresponda, para que seamos lo más pronto posible. La organización nuestra tiene vasta experiencia en este tema de los mercados concentradores en el país y en Latinoamérica, así que bueno, estamos acompañando al Gobierno Municipal de Allen y a la comunidad de Allen para que esto sea lo más pronto posible. O sea, estamos avanzando, como dice Cora, en la estructuración de una organización que lleve adelante la preparación, digamos, de la futura comisión o quien vaya a manejar el mercado. ¿Quiénes van a poder vender sus productos ahí? Bueno, los productores en primer lugar, o sea, el mercado va a tener una fuerte presencia de los productores locales de la ciudad de Allen, y también regionales. Por ahí un poco la cuestión es esa, o sea, Allen está ubicado estratégicamente, y esto también nos va a permitir que las distintas organizaciones de productores y productores del Alto Valle también tengan la posibilidad de comercializar aquí. En realidad, nosotros lo que estamos tratando de implementar es un sistema en donde el productor tenga amplia participación en la comercialización y en el seguimiento del producto. Nosotros acá lo que planteamos es que no solamente abastecer de forma directa a la ciudadanía de Allen, sino que también sea un núcleo de acopio para la apertura de distintos mercados, ya sean nacionales e internacionales. Gracias.